Vamos con nuestra siguiente pareja, así que ya vieron la escena. Yo, ay, espérenme, 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 es que creo que estoy más cómoda acá. Ay, perdón, abogado, perdón, discúlpame, es que no te vi. Muy bien, Chacho, Chacho, ven. ¿Qué pasó? Ven, ven, creo que... ¿Qué pasó? Creo que es que... ¿Qué pasó? Pásale por aquí, Chacho, pásale por aquí, Chacho, pásale por aquí. ¿Qué pasó? Creo que, espérenme, 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 creo que nos hablan por ahí, espérenme. Su, su, ven, ven, su, chacho, pero ven, ven, porque quiero que saludes a sus. Su, su, quiero que saludes a sus. ¡Amorosos, vengan, amorosos, vengan, amorosos! ¡Pásale, pásale por aquí, amorosos, pásale, 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 por acá, pásale, 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 pásale. Ya, 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 ya. Ya, 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 a su lugar, a su lugar, a su lugar, todos. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la escena. Muy bien, ¿listos? Venga, Christian, ya nadie más. Ya, ya, espérenme. Es el papel de tu vida, Christian, por favor. Ya, ya, por favor. Posición. Ya, 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 ándale, ya, vamos. Posición. ¿Listos? Posición para arrancar. Pareja, cámara, acción. Órale, güey, ¿cómo hiciste para llegar tan rápido? Ay, manto, es que una madre me presenta para tus hijos. Sí, y luego qué. Pero levántalo. ¿A quién? A ese señor. ¿A cuál señor? Te dije, levántalo, no me lo mates. Es el abogado. Ay, señor. La verdad que... ¿Eso qué pasa? Espera, esto no estaba en el breto. Te quiero decir que no me interesa salvar a ninguna persona que no sea vos. Por eso quiero pedirte formalmente que te case conmigo. No es así, no es así. Sí, es en serio, chacho. Le están pidiendo matrimonio. Oye, pero qué, esto no estaba en el libreto, oye. De plano. ¿Quieres? ¡Qué fuerte! Está nervioso. Está temblando, Magali. Está llorando. Ahí está el anillo de compromiso, como lo había prometido Bruno. Que iba a ser algo especial, diferente, auténtico. Chacho, ¿cómo ves? No, pues estoy hasta nervioso yo también, oye. De veras, ya le dio el anillo, ¿no? Ya le dio el anillo. Ya le dio el anillo. No, pues qué buena onda, y ahora hasta la mano le está temblando, mira, nada más. También el moreno, si conocen el del WhatsApp, todo está bueno. Oye, chacho, si quieres ver cómo fue a buscar el anillo de compromiso. Me gustaría saberlo. ¿Vamos a verlo? Bien. ¡Gracias! ¡Esos son hombres demasiado como debe ser! ¡Felicidades, Bruno Magali! Ya tienes el anillo de compromiso. Y la fecha, 28 de noviembre. Un día después de su cumpleaños. Un día después de cumpleaños. Estás invitado a la bola. Voy a ir, voy a llevar a toda la familia. Somos nomás como 16. Nada más 16. Todo el barrio, vamos a estar ahí. El barrio te respalda, brother. Mi querido Chacho, bienvenido, de verdad, muchas gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!